...sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Gracias! ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! ¡Homtiti! ¡La patea hacia adelante! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡Ay, infracción! ¡Pat meille! ¡ijke yendo! ¡Todos esto es un típico que nos ponía en cuenta! ¡аетα! ¡Homptide! ¡Homptide! ¡PHomptide! ¡iße! ¡とかY se los vio por más threw啦! ¡No! ¡Ha sporting son bebidas! ¡No! 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 ¡No!! ¡No! 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 El delantero le pegó bastante, pero bastante bien. Aquí el crédito y el mérito es el portero. Arriba de puños el guardameta. ¡Atención! Y le pega portería. ¡Qué buena bola le pusieron la verdad y terminó en disparo portería! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota, inmediatamente después remata portería. Mario Rui. Lozano. Va hacia el extremo izquierdo. Y va para adelante. Mario Rui. Una muy buena demostración de pases cortos. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. ¡Están buscando penetrar! Jugaron un poco retrasados. ¡Om tití! ¡Ese balón está largo! ¡Han pasado 15 minutos! ¡Cuándo demonios va a caer el gol es la pregunta que se hacen todos! ¡Y fue ganas hacia adelante! ¡Luzano! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo de bien. ¡Y fue ganas hacia adelante! ¡Y fue ganas! ¡Ay! ¡Toté! ¡UAN! ¡UAN! ¡OHD! ¡UAN! 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 ¡UN! ¡UAN! 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 Bolitano tiene un largo trazo hacia adelante Sielinski Impresionante el disparo La pelota fue muy desviada Lucho enfrenta la portería nefasta Sielinski Tira Rechazada totalmente Esa no era una pelota nada fácil Estuvo muy bien al atajar Sielinski Busca su delantero Qué buena salida Pelota controlada Atención con esta Y vuelven a jugar hacia atrás Grano Sin problema Atajado del portero El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Se jugó un corto Esta es la buena Ese disparo nos dejó perrejos La pelota se juega hacia adelante Sielinski Lozano Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Pase cruzado de Sielinski Un titi La engancha claramente Ahí va otro No pudo de veras meterla en esa El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca Sielinski La mete por ahí Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Pases muy bien logrados ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? Dispara Y la despeja Y va para adelante Busca su delantero Se tropieza Sielinski Bolitano Llega el pase cruzado Eliminados gracias a una contundente defensa Sielinski Prueba Aquí hay mucho peligro Defensa Termina la primera mitad Vamos al medio tiempo Y nos vamos al descanso Para mí fueron 45 minutos decentes Según las estadísticas Ambos equipos se han esforzado bastante Incluso para los que no le van a ninguno Los dos equipos El partido está entretenido Aunque los entrenadores Seguro están experimentando todo un poco Quizás estén contentos Con la mentalidad Que han mostrado sus equipos De ir hacia adelante Pero no creo que lo estén Con la calidad mostrada En los últimos minutos Con parte de la defensiva Ambos equipos siguen sin figurar En el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo El cambio de la defensiva Inicia el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo y seguimos cero a cero. Intenta filtrar. La levanta hacia el centro. Y da la mano sacada. Este es a que levanta. Sielinski. Cuidado que esta es muy buena. Lozano. ¡Qué imponente técnica de golpeo! La juega hacia el extremo. Y salió el balón. Y va para adelante. Y para todos aquellos que querían goles. Esto es veros compartidos porque este es improbable. Es una verdadera vergüenza. Tercero a cero. Mete un balón a la olla. Intenta despejar. Se apresura para alejar el balón. Intenta alejarla de la zona de peligro. La pelota traspasó la línea. Aprovecha el espacio abierto. Salió y le saca el lateral. Llega el pase cruzado. Dispuerdos aquí. ¡Qué cerca se han quedado! No. 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 largo. Se emplea a fondo en el costado. Pelota al hueco, qué bien la vio. Qué bien la paró. Pase cruzó. No, bueno, la cabeza de este equipo parece un martillo. Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0 a 0. Un pase fuerte hacia adelante. Busca colarla. ¡Politano! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Supongo que esto es lo que se llama una definición para la foto. Estos tiros son una pesadilla para los pobres porteros. La pelota se mueve para cualquier parte y hace imposible predecir a dónde va a terminar. Ya está por delante de su rival. En efecto, están en desventaja, pero no se desanimen. Les queda tiempo para darle vuelta al marcador. La mete por ahí. ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Una atajada sobresaliente! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Jugaré en corto por Omtiti. ¡Gran centro, impactante, flexoso! ¡Qué buen atajado en el cuarto meta! Increíble cómo llegó a sacarla Ese era un gol inminente Hicieron una jugada en corto Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro ¡La entrega! ¡Qué buen robo de varón! ¡Busca a su delantero! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina Por delante Más les vale ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡La bola a su derecha! ¡Milagrosamente! ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido Y ahí va una pelota larga Juega un balón largo hacia adelante ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Atención que viene el contragolpe! Mario Ruiz La patea hacia una zona segura Este partido se le está poniendo verdaderamente peleagudo En estos momentos las ideas están nubladas Hay que buscar ofender como sea Esta puede ser La defensiva parece estar reaccionando Este es un placer absoluto Este sí tiene calidad Momentos finales del partido Puede venir el último trazo cruzado Y devuelven la pelota al centro No queda mucho tiempo Esta es una larga carrera La pelota llega Cortó el balón Bolitano Ahora buscan meter el balón La juega hacia la derecha Mete el centro El árbitro observa su reloj ¡Se acabó el partido! Defendieron bien excepto en una ocasión Y les ha costado muy caro Pero fueron los delanteros los que defraudaron más Al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones Cambivo es la justicia El día de hoy tenía que haber terminado el partido en un empate Y ni modo Acabaron perdiendo Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del VG3F este que tengo al lado El señor García y Martin Olli Gracias por su preferencia Luis García ha sido un honor doctor Un gran anfitrión cristiano célebrito Sal Connor ¿Cómo se hizo un pilot rollo? ¡Nos vemos! Aspera ¡Sacabar! Siicitas